muy buenos días chicos arrancamos hoy con nuestro análisis de cripto divisas de cada fin de semana de cada día sábado y como siempre pues vamos a ver cuáles son las oportunidades que nos ofrece este mercado y cuáles han sido las principales novedades que se han presentado en el transcurso de esta semana no podemos visualizar ahora tenemos nuestro gráfico de bitcoin diario y podemos darnos cuenta de que el bitcoin a partir de hace algunos días llegó y testeó la zona de los del soporte en los 29 mil casi 30 mil dólares sí y podemos darnos cuenta que a raíz de ahí y su fuerte impulso al cinta esto se debe básicamente al apoyo que recibió bitcoin por el lado de cat y woods del fondo de inversión de de arkin best y también el león mosque indicaron que están invirtiendo justamente bueno en el caso de cat y woods tiene una fuerte inversión en el tema de bitcoin y ve futuro en el bitcoin en este momento y adicionalmente león mosque está evaluando o mencionó que iba a evaluar que tesla vuelva a recibir dinero a través de bitcoin es decir pueda cobrar o puedas comprar un carro tesla a través de bitcoin eso le dio un pequeño impulso al mercado que como podemos visualizar ha respondido bastante bien y ahorita se encuentra otra vez entre los máximos de 34 mil dólares en este momento en la zona de máximos que puede llegar a los 36 mil no es el impulso al cinta que tal vez vaya a mandar el bitcoin a la a las nubes nuevamente la realidad es que yo no lo creo simplemente creo que este es un impulso al cinta debido a la noticia que se presentó debido a a lo que hablaron estas personas y por tal motivo esto honestamente yo no creo que se mantenga en el largo plazo es muy probablemente que este precio llegue otra vez a los 36 mil dólares y vuelva a caer a dar un impulso bajista o se mantenga y se sostenga si en esta zona de acumulación durante un periodo más largo de tiempo no creo que el bitcoin vaya a salir hay muy fuertes expectativas también con el tema a largo plazo ya que vemos que diferentes fondos de inversión están ofreciendo de están ofreciendo servicios de bitcoin más no que los clientes compren directamente bitcoin a través de ellos pero si les ofrecen ciertas y ciertos instrumentos o por ejemplo como etf es que de empresas que trabajan con bitcoin si hay algunos fondos de inversión que están haciendo eso vemos el caso de algunas ballenas o grandes inversionistas que están a través de estos instrumentos invirtiendo indirectamente en el mercado de bitcoin por ende pues puede ser que no tengamos el fuerte impulso tan tan duro que todo mundo espera sino que esto sea una simple acumulación en el largo plazo ahorita el precio como lo podemos visualizar está testeando la zona de los 34 mil no lo ve no lo vean una mala zona de compra sí pero como siempre lo indico es comprar y mantener esta es una situación de comprar y mantener yo ya estoy esperando nuevamente que el bitcoin nuevamente teste de la zona de los 30 mil para aumentar un poquito la posición sin embargo ya aquí ya no dependerá del bolsillo de cada uno si está dispuesto a aguantar recuerden que yo en lo personal en los análisis y según el histórico que hemos visto en bitcoin el bitcoin normalmente siempre baja fuertemente su valoración a un 80 por ciento después de llegar a máximos históricos entonces no veo por qué no esa historia no se puede repetir si hay que invertir algo en bitcoin en este momento que está en precios mínimos puede ser que aquí salga y ve el brinco o puede ser que tengamos la sorpresa de que baje un poco más sí y ahí tengamos un mejor precio de compra vamos a ver ahora el ala cardano que se mantiene bastante bien este está en zona de en zona de mínimos justamente vino y testeó nuevamente la zona de un dólar 0 3 un dólar 0 a 0 4 0 9 sí y de ahí pues debido a este impulso del bitcoin también recibió un impulso del ala cardano actualmente se encuentra en el dólar 22 centavos es una zona de mínimos es una zona en la cual pues es atractivo invertir como les digo pues yo realmente creo creo y considero que es muy probable que el bitcoin en base a análisis las cripto bajen un poco más el doji con bajó muy fuertemente llegó a la zona de mínimos de los 15 centavos y habíamos hablado que justamente este nivel era bastante atractivo para adquirir doji con y bueno igual que el resto de cripto maneras recibió un impulso llegó hasta los 21 centavos pero ahorita se encuentra en los 19 centavos de dólar lo cual lo cual ve atractivo más que nada es por el valor que tiene o sea es un valor bastante asequible para muchos inversionistas tú puedes poner 19 dólares y estás adquiriendo 100 unidades de doji con y eso pues después si llega a alcanzar valores bastante mayores pues resulta bastante atractivo ok veamos ahora el ferium que después de haber bajado otra vez a zona de mínimos ya veo que esta zona es una zona de fuerte soporte en los mil 600 dólares mil 700 dólares se ha convertido en un soporte temporal y después de que teníamos un soporte técnico en las zonas en las zonas de los mil 400 pues básicamente esta zona en mil 700 se ha convertido en una zona en la cual el instrumento es demandado y hace los impulsos alcistas que podemos ver que ya incluso han roto la zona de los dos mil dólares y se encuentra valorizándose en este momento en los 2175 vamos a ver light coin que se encuentra en este momento en 127 dólares igual que el resto se encuentra en una zona de mínimos de soporte en sí en igual que el resto de cristo se vuelve atractivo pero como les digo es para comprar y sostener en el largo plazo el xrp está en 61 centavos de dólar muy es un precio para varios inversionistas o aquellos que recién están tratando de entrar a este mundo las inversiones es un precio atractivo porque está en menos de un dólar entonces es más mucho más asequible para aquellos que tienen poco capital este tipo de instrumentos vemos que en algún momento llegó a los dos dólares casi llega a los dos dólares muy probable que en el próximo impulso alcista que se pueda dar en el transcurso de este año o el próximo llegue a dos dólares lo cual haría bastante atractiva esta inversión sí entonces chicos muy atentos a las diferentes noticias que se están dando en el mercado cripto recuerden que este mercado es supremamente volátil estas noticias que estamos recibiendo o estos eh apoyos de de él y un mozo de katy woods pueden ser justamente para manipular este mercado por lo cual hay que estar muy atentos a las zonas en que miren que justamente o sea es algo que coincidencialmente cuando el bitcoin estuvo en estos niveles de dos mil de de 29 mil 300 es decir una zona de mínimos estos señores salieron a hablar sí y obviamente se dio una revalorización que ahorita está en 34 mil dólares pero qué coincidencia o sea cuando estamos en mínimos estos señores hablan y dicen que van a dar apoyo al bitcoin y obviamente eso se revaloriza qué intereses estarán atrás de por medio de aquellas declaraciones entonces muy atentos muy pero muy atentos siempre que este tipo de situaciones suceda ok y así terminamos este pequeño análisis de cripto del mercado de criptodivisas como siempre les hacemos la invitación de que nos sigan a través de arroba inversión y futuro en facebook en instagram que se junten a nuestro canal de telegram para que reciban mayores informaciones novedades noticias sí de todo lo que nosotros compartimos con la comunidad de inversionistas y traders espero que esto sea de gran ayuda como siempre tienen que validar sus entradas y nos vemos más tarde en el mercado excelente día todos chao y ¡Gracias!